Yo sé que alguien te habló, te dijo cosas de mí, pero no tiene por qué hacerle caso Acéptame como soy, ya no me compliques más, con toda sinceridad vine a decirte Tengo planes esta noche mal, y la tía no le gusta que la llamen baby La pequeña es complicada mal, llevo tiempo tras de ella y dice que es lo normal Tengo planes esta noche mal, y la tía no le gusta que la llamen baby La pequeña es complicada mal, llevo tiempo tras de ella y dice que es lo normal I swear to you baby just give me one day, and you know I got you with my mind everywhere You make everything for fun Tú sabes que me muero desde el día en que te vi pasando en esta fera Tengo mis razones y tengo mis planes, amor agape para dos tú ya sabes Mi corazón está latiendo por ti, a menudo como números cifrando lo que vales Lo que no pierdo es la fe, no importa lo que ellos digan Soy libre pensando, quieren ver cómo, pues que me sigan Tengo sentimientos, soy de carne y hueso igual que tú Júzgame si quieres, tengo mis planes y no eres tú Tengo planes esta noche mal, y la tía no le gusta que la llamen baby La pequeña es complicada mal, llevo tiempo tras de ella y dice que es lo normal Tengo planes esta noche mal, y la tía no le gusta que la llamen baby La pequeña es complicada mal, llevo tiempo tras de ella y dice que es lo normal Yo sé que alguien te habló, te dijo cosas de mí Pero no tiene por qué hacerle caso Acéptame como soy, ya no me complique más Con toda sinceridad vine a decirte Tengo planes esta noche mal Y la tía no le gusta que la llamen baby La pequeña es complicada mal Llevo tiempo atrás de ella y dice que es lo normal Llevo tiempo atrás de ella y dice que es lo normal